Jorge Alfaro y Maylin Méndez aseguran que brincaron de alegría cuando les aprobaron el bono de vivienda y más aún cuando les entregaron su casa propia. Gracias a una operación que incluyó la obtención de un crédito del aporte de un lote más el apoyo al subsidio, están más que contentos pues pueden compartir su casa con su hija Estefanía de seis meses. La vivienda tiene 60 metros cuadrados de construcción, cuenta con sala comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y está ubicada en la Guaria de Piedras Blancas en el Cantón de Osa. Jorge trabaja como ayudante en una planta de asfalto de una empresa constructora. Luego de vivir prácticamente como arrimado en la vivienda de su mamá, asegura ahora vivir en otro mundo, pues en su casa disfruta de privacidad, ve televisión sin molestar a nadie y la familia respira paz y tranquilidad.